Hola, ¿cómo andan Géminis? ¿Todo bien? Bueno, voy a tirar las cartas para el amor. ¿El amor de acá a fin de año? ¿Para las solteras o para las que quieran? ¿Ok? ¿Qué amor va a venir de acá al fin del 2020? ¿Verdad que tengo que elegir el mazo de cartas? Voy a elegir las viceversa. Ah, les quiero mandar un beso enorme, una Geminiana, que es Geminiana, posta como son las Geminianas, que es Susana, que la amo con toda mi alma, que te adoro, Susana, que, no sé, sin vos no hubiese podido hacer nada, mi vida. Te agradezco con mi alma. Así que, Susana, vamos a lo nuestro. El amor para Géminis. El amor para Géminis. Oh, gracias. Hay mucha ilusión. Hay algunas personas que vienen como cagadas a palos y otras que vienen con, ay, ya tengo ganas de enamorarme, tengo ilusiones, este, estoy preparada, preparado también. Pero yo canalizo, me viene la palabra opciones, cambios, opciones, más opciones, dudas, decisiones. A ver, ¿qué carajo? Decisiones. Decisiones. La justicia. Decisiones. Van a, van a, muchas, no todos, pues ya saben, no soy Mandrake. Muchas de las Geminianas van a tener que tomar, va a parecer un amor nuevo y van a tener que tomar una decisión. O van a tener que tomar una decisión entre dos hombres o entre dos mujeres. Dicen Geminianas. Con la justicia. Pueden ser, pueden ser del signo de agua, pero a mí me viene mucho de tierra, que es Tauro, Capricornio, Virgo. ¿Ven? Hay algunas que están resignadas y dicen, no, yo ya está, yo sufrí mucho, ya fue. No, no se resignen. Vamos, son Géminis. Si hay, si hay personas que no, que en verdad le ponen garra a todos, son los Geminianas y los Acuarianas. Vas. Viene el amor, pero el amor, viene el amor. Y viene el fuego. Viene un caballero de fuego. Mucho fuego. Tengan cuidado a los, yo no sé por qué me viene esto de estar chateando y como en los engaños, las mentiras. Tengan cuidado también con eso, con gente que miente o engaña. Gracias. Hay relaciones chicas que están muertas, que ya está, que tienen que dejar atrás. Un 10 de espadas, o sea, ya está. Y lo saben chicos o chicas ustedes. Y no están haciendo nada y tendrían que estar haciendo algo. Por esta relación. Que ya está totalmente muerta. Perdón, yo me encanta la música, empiezo con música y después me olvido de bajarla. Claro, este hombre viene, miren qué hombre, yo también, yo quiero ser Geminiano. Este hombre trae mucho fuego. Y si no me equivoco, acá está, ven el caballero de espadas. Tomar decisiones, las espadas son decisiones. Es la mente, pero es decir, voy a tener que tomar una decisión entre uno o el otro. ¿Sí? Entre un hombre u otro hombre. O sea, hay algunas que no, que son solteras y no van a tener que tomar ninguna decisión. Y otras que van a tener que tomar una decisión entre dos. Y otras entre tres. Es así. Otros entre tres. Que dejan la más, se quedan con la nuevo. Y este, esta es la carta de la... Algunos realmente, a ver, hablamos de inicios, de nuevos inicios, pero de inicios con el mago. El mago, el mago es el más poderoso del tarot. O sea, el mago tiene los cuatro elementos, agua, tierra, fuego y aire. Entonces, empezar desde el mago es guau. Entendés, una relación que va al directo a ser seria. No sé si seria es la palabra, pero increíble. No mides más las copas vacías y miralas llenas. ¿Sí? La... 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 Eh... Se te va a ver radiante también, con tanto fuego. Veo que muchas personas están con las personas que están por estar. Porque, por una cuestión económica o... O... Todo me lleva a... Eh... A lo que les dije canalizando, que es opciones. La palabra opciones y la palabra decisiones. Tienen que tomar decisiones entre las opciones que tienen. Algunos o algunas se lo van a pedir. Mirá, quiero que tomes una decisión. Ok, el papa, compromiso. Chicas y chicos. A ver, llega alguien nuevo. Con todo lo que... O sea, y rápido. Porque, miren. Tengo el 8 de bastos, que es comunicación rapidísimo. O sea, falta poco. Yo dije dentro del 2020. Yo lo veo más a esta persona que es de tierra. Bueno, las que les dije antes, ya lo saben. No, no lo digo 500 veces por 10. No, no lo digo. ¿Cómo se llama? Virgo, Tauro o Capricornio. Los veo... Bueno, no quiere decir que sean esos. Pueden ser otros. O tener ascendente. Pero los veo, los más fuertes son estos. Y viene para quedarse. Y es una persona firme. Una persona clara. Que cuando dice que no duda. ¿No? Como el retardado. Hay algunos que tienen uno que sí, que no sé, que voy... No, no, no. Este no duda. Este sabe que se quiere quedar con vos. Y así, como te lo dice, lo hace. Muchos también lo van a encontrar en el trabajo. O sea, están en el mismo trabajo. Pero de nuevo... Y de nuevo aparece las espadas. Tienen que tomar decisiones. Algunos ya tienen que tomar decisiones porque esta persona ya apareció. Y otros no. Va a aparecer y van a tener que tomar decisiones. Y otros no para nada. ¿Por qué? Porque son solteros. Hay tanta confusión. No es la palabra, pero es cuando estás confundida, confundido. Pero cuando lo conozcas o la conozcas... Si te va toda la confusión, ¿sabes de dónde se te va la confusión? O sea, nada. La mirás a los ojos, solo mirás a los ojos y... ¿Sabes qué? Ya sabés qué es él o ella. De nuevo, un principio. Una persona nueva. Vienen llevando, hace no sé cuánto, muchos de ustedes, una carga insoportable. Una carga que no da para más. Este señor está llegando el 10 de bastos. O sea, de los bastos en el tarot no hay 11 bastos, ¿entendés? Hay 10. Y los 10 los llevas vos. Es una situación que ya es insostenible. Ay, sí, bueno. Ay, sí, bueno. Ya llega casi. 9 de copas. Ya casi llega. Te está avisando que ya está por llegar. Y después del 9 de copas. Ah, el 10 de copas. El amor. Pero este va a ser un amor en serio. Un amor... A ver... Eh... Con pasión, con sexo, pero con... Con charlas, con... Este... Un amor increíble. Y se lo merecen, la verdad. Porque muchos Géminis le estaban pasando para el orto. Así que... Me alegro tanto, tanto, tanto. Voy a... Sacar otro mazo. A ver, el mazo de hoyo. A ver qué... Qué nos da... Qué nos... Qué nos aconseja hoyo. 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 Un consejo para Géminis en el amor. Es en el 2013. Gracias. Gracias. Bueno. Eh... Primero... Los que le hablaba todo el tiempo. Estos pesos que llevan encima. Los condicionamientos. Esto. Hay que dejar condicionamientos. ¿Sí? Y... Muchos otros, por ahí que son más espirituales, te dicen, seguí a tu guía. Porque... Yo te diría tu guía interior. Para muchos. Porque vos sabés perfectamente qué carajo tenés que hacer. No es que no lo sabés. Vos lo sabés. Es como... No tomás la decisión, pero lo sabés. Entonces, la guía tuya, la interior. ¿Eh? Es difícil. Están... Están los condicionamientos. Pero es para tu bien, para tu felicidad. Déjenme tirar las cartas del oráculo del romance, que es en francés. No, perdón. Tantas, no. Les pido para Géminis. ¿Puede ser Géminis? Géminis en el año, en este año. Gracias. Gracias. Dejá a tu ex. O sea... Dejá a la persona... Porque tenés que purificarte. Tenés que... Tenés que purificar tu energía. ¿Sí? Hay que dejar al ex. O sea, cuando lo dejás, es tu ex. Y acá, este... No te dé miedo hablar con la persona que tenés que hablar. O sea, si te aparece una persona que te gusta, no tengas miedo en ser vos la primera en hablar o el primero en hablar. Porque va a estar todo bien. O sea, va a estar tan bien, queda igual. ¿Ok? Me alegro un montón, Géminis. La verdad que me alegro un montón porque viene el amor, porque va a ser lindo, porque va a ser fogoso, porque, este... Bueno, algunas tendrán que decidir, pero va a ser para decidir. Peor es que no tengas que decidir nada y que estés como una boluda. O sea, sola, sin nada para decidir. Así que imagínense, digan qué suerte que tengo que puedo decidir. Los quiero. Un beso enorme.